Estamos haciendo una invitación a todos nuestros jóvenes del municipio de Tumaco y de toda la costa pacífica daliñense para que se incorporen en la Policía Nacional como auxiliares de Policía. Nuestros jóvenes deben cumplir con unos requisitos muy básicos, deben de ser solteros, sin hijos, no tener antecedentes penales ni contravencionales y no tener multa de tránsito ni con la ley 1801. ¿Qué documentación deben de llevar nuestros jóvenes? Los jóvenes deben de llevar copia de la cédula de ellos, copia de la cédula de los padres, registro civil, diploma y acta de grado. Y los que no son bachilleres también pueden llevar certificado de último grado que cruzaron. Esta es una convocatoria que está habilitada para hombres y mujeres que deben de ser mayores de edad, millones de 24 años. ¿Cuáles son los beneficios que van a tener nuestros jóvenes al prestar servicio militar con la institución? Los que no son bachilleres les vamos a dar la oportunidad para que terminen su bachillerato dentro de la institución van a tener derecho a una bonificación mensual que está en el promedio de 600 mil pesos. Nuestros jóvenes cuando ya lleven, en el caso de los hombres, cuando ya lleven nueve meses del servicio, se pueden someter al proceso de selección como patrullero o como oficial. Pueden participar en cualquiera de las dos convocatorias. Y las señoritas, cuando ya lleven más de tres meses de servicio, también pueden realizar el proceso como oficial o como patrullero de la institución. Esta es una experiencia muy bonita, una experiencia única, en la cual les permite a nuestros jóvenes proyectarse dentro de la institución para que continúen y hagan realidad su sueño de ser policías. Vamos a estar aquí en Tumaco realizando el proceso de incorporación durante el mes de diciembre y el mes de enero. A finales del mes de enero iniciarían a realizar su proceso de formación en la Escuela San Pedro de Cartago, en el municipio de Cartago, Nariño, y allí se van a formar como auxiliares por tres meses y posteriormente van a trabajar o a prestar su servicio como auxiliar de policía. Es una experiencia, como les digo, jóvenes, aprovechen esta oportunidad que les brinde la policía para que hagan realidad su proyecto de vida entre ellas. Y no se olviden, es un honor ser policía. María Emílsen Angulo Guevara, alcaldesa distrital.